Es hora de morarles que quedé, quedé como un payaso porque si se acuerdan lo de que decía yo, no es que va a ser Sanagi porque ahí está la pinche frase y eso por tema dolce y la chingada y ayer cayó el, se avecinan cambios y las cartas que van a venir en el evento y Cataclysm, Scorching, Sunburner, pues es una mamada esa. La cosa es Magic Hunt, Magic Hunt es una carta utilizada por Giraj, así que el personaje que viene es Giraj, el fan de Sanagi, el que estaba viendo la tele cuando Sanagi dijo la frase. Hay personas que siguen teniendo la esperanza de que vaya a llegar Sanagi y pues yo creo que a estas alturas ya no, aunque pues estamos a un par de días de comprobarlo, ¿no? Bueno, aparte de todo hoy nos llegó la encuesta para el, para el evento de Paradox, pues evento PT y tenemos que el mantenimiento, a ver, mantienen, 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 sí. Ah, todavía no hay, todavía no hay, todavía no hay planeado, mantenimiento, este es el de 29. No dudaría que vaya a haber uno, todavía me avisan, que vaya a haber uno acabando el evento de Paradox y que ahí nos caigan, este, nos caigan, ¿cómo se dice esto? balanceo de habilidades, a ver, a ver qué pasa, pero bueno, tenemos que lo del duelista legendario, pues aquí está lo que les decía, eso llegó ayer en la notificación, bueno, sí, ayer a las 11 de la noche. El evento de Paradox termina en un par de días, justo ahora tenemos que sí, le enfrentamos tres veces en, en ayuda, o sea, en lo que son los assist tools, estos de aquí abajito, tres veces al día vamos a obtener gemitas para un total de 50, no creo que son 30 gemitas, pero pues algo es algo, ¿no? O sea, dinerito, dinerito, bueno, moneda del juego, ¿no? Ahorita, si ven, ya tengo rango de daño C, porque ya no he estado jugándolo debido a que ya lo terminé, pinche evento feo, lo terminé creo que en dos días y dije, me voy a olvidar, me voy a olvidar de él, ¿no? Pinche cosa horrenda. Así que, ya le saqué lo que tenía que sacar. En cuanto a la caja todavía no tenemos nada, solo sabemos lo que va a venir de, de promos, bueno, no de promos, sino lo que nos va a dar el evento. Así que, pues, creo que es todo lo que, lo que había de noticias de Duel Links. El deck de Giraj es en sí de manitas, no está tan chido lo que tiene en el main deck, su deck está medio meh, pero lo chido son Cold Hand y... ¿Cómo se llama? Fire Hand, que son dos, dos exis que llegaron a ver juego competitivo, que son como flotadores con efectos de negación y así, y así, me parece. Entonces, si llega a eso, pues a lo mejor, a lo mejor, como que es lo, lo chido, ¿no? Y si luego resulta que sí era Sanagi y nos dan lo madolche, pues chido, pero lo dudo mucho, ¿no? Y pues una lástima por los que tienen a Shun. Por otro lado, en otro orden de ideas, pues creo que no era tan descabellado que el que llegara fuera este men, el... El Giraj, porque ya se habían filtrado las cartas Rank Up y pues, pues él es un varia y usa Rank Ups, ¿no? ¿De qué más les quería hablar? Vamos a revisar la tier list, no. No, 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 tal vez en mi Twitter tenga algo que me recuerde, aparte de que quede como un payaso. Tier links, tier links, tier links... Amigos, es de mi agrado informarles que ya saqué mi tercer, este... Mi tercer Purple, pero miren a qué costo. Lo perdí todo. La chingadera se me fue al sobre dos. Me queda uno porque me salió en el sobre dos. Acabé con cuatro de este imbécil, con cinco del sincro este feo, sincro del gimmick puppet que en mi vida voy a armarlos, cosas arnosas. Cinco de este güey, cinco de Viati, cinco de Catrón. Y tú ya dijeras, bueno, me salieron brillantes algunas, no, miren, todas son normales. Bueno, de esta pinche avispa me salió una brillante, ¿no? Luego tres de las fusiones estas de Antiquía, todos de esa madre. Lo que sí, de lo que sí no me quejo es que me salió solo uno de estos. Qué bueno, qué bueno, con uno no me bastaba y pues está bien, ¿no? Ahora lo feo es que aunque tengo todo lo de la Coslayer, no tengo el monstruo normal que vino en una caja antes. Así que... Pues bueno, a estos se arriesgan a armar decks de cajas grandes. Le di tres vueltas, la única vez que me la comí completa fue la tercera. La verdad es que antes me salían lo que ocupaba por ahí del sobre 50, más o menos. Entonces no me las comí completa las tres veces, pero se arriesgan a quedar a la tercera. Se las dejé caer con Nami. Ahora tenemos ofertitas. Aquí tenemos ofertitas, por si le quieren meter dinerito, miren. Cuatro packs más una SR, 50 pesitos. Luego cuatro packs por más 40 gemas, 75. Si ya no están tan chidos, creo que el bueno es este. Son dos dólares por cuatro packs y una SR. Esos tipos de cosas ayudan. Ya anduve viendo qué hace el de renunciado. Si quieren un deck funcito y no les molesta gastarse 200 varos por un deck bien funcito. Pues bueno, ahí está la opción. Si no, pues a lo mejor uno para sacar al pinche payasito God y al... Bueno, los dos payasitos God para los duelos Legacy Duel, que ahorita se pueden hacer salas y jugar Legacy Duel. Pero hay que esperar, ¿no? Porque puede ser que si llega un rebalanceo... Miren, puede que les pase la quisa, ¿no? De que la idea está bien culera de Pegasus y luego resulta que la bufean y boom, el Tier 1, el Tucson Illusion. Me gustan que esos efectos sí son más disruptivos de lo que pudieron haber llegado a ser en TSG. El hecho de que sean rápidos y la magia es rápida. Este güey se activa, te deja ver la mano. Este güey se activa desde la mano. Pero les falta consistencia, ¿no? Tiene una alta probabilidad de brick, así que... Y creo que es todo. En objetos no ha llegado nada. No es bueno lo de la tienda de Paradox tampoco. Eso sí, es algo que nunca, nunca digo, nunca gasten en estas pendejadas. Son del evento y no vale la pena gastar 30 por el pinche robar doble o 50 por hacer que aparezca el duelo de la amistad. Jamás se gasten las gemas en los objetos de los eventos en la tienda. Porque los eventos son para sacar gemas, no para gastárselas. Así que pues eso es todo por ahora. Este fue un video cortito. Ya que hubo novedades, voy a procurar intentar hacer más Dex Profiles de los pinches Dex que tengo ahí para cubrir contenido diario. Y así YouTube me dé más dinerito, money, money, money. Porque como los Borchakás ya no se van a hacer en mi canal, pues bueno, por ahí entra menos AdSense, ¿no? Aunque, oye, es que la cosa es mi conexión, ¿no? Que de repente es medio trola, entonces para hacer directos, pues como que no. Pero ya les confirmo que se acabó la encuesta aquella, pues íbamos a Twitter para mostrarles. Se acabó aquella encuesta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, miren, di una vez les hago spam del server de Yami Glenn. No, 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 no se puede recuperar, lo borró. Aquí está, el server de Yami Glenn, aquí está. Ella tiene su server de disco reciente, recientemente. Vayan a buscarla como arroba jubeldarkwings. Y métanse a su server God, de cosas God, de Yugi God. Ok, aquí estuve registrando mi sufrimiento de cómo me mandó las cartas hasta abajo. Aquí está. Perdió el vicio, amigos, perdió el vicio. Voy a hacer estos videos de... La intención era empezar una nueva cuenta de Duel Links, una nueva de Master, que de hecho es la que más me hubiera gustado hacer, la de Master. Pero quedó reñido, ¿no? Fueron 80 votos, no fueron muchos, pero... Sí, ganó Magic. Por 3% ganó Magic. Así que ya tengo ayer Magic Arena, ya lo tengo descargado. Ya, de hecho, ya hice un par de tutoriales. En cuanto acabe los tutoriales, me voy a meter a mi llamada con Ranito y vamos a grabar cómo me dice qué hacer y yo manqueo. Así pues, eso es todo por el video esta vez, amigos. Muchas gracias por ver. Suscríbanse, compartan. Si pueden, este... Eso, ¿no? Compartirlo para que... Para llegar a más gente, porque pues... Pues que crezca el canal, ¿no? Y ya saben si tienen peticiones o lo que sea. Yo encantado. Y dejen comentario. Ya saben, los comentarios ayudan mucho. Y gracias por ver. ¡Gracias! ¡Gracias!